Buenas noches para todos. Iniciamos la clase del día de hoy. Práctica empresarial. Arrancamos con la comunicación de las organizaciones. No se concibe ningún ser humano sin comunicación. Sin ella la vida sería imposible. Hoy es teóricamente asumido que la comunicación es una actividad consustancial a la vida de la organización, ya que va directamente ligada con la organización y con la vida de las personas. La comunicación es la red que se teje entre los elementos de una organización y que brinda su característica esencial, la de ser un sistema. La comunicación no hay que entenderla únicamente como el soporte que sustenta las distintas actividades de la organización, sino que es un recurso, un activo que hay que gestionar. ¿Qué es un activo? Es algo que le pertenece a la empresa, tiene un valor y le presta un servicio. Esa es la definición más sencilla que hay de un activo. Por lo tanto, la comunicación es un bien que es de la empresa, que le va a prestar un servicio y que tiene un valor muy importante porque es el que le va a servir para mejorar las relaciones interpersonales en la empresa. Porque una buena comunicación parte de esas relaciones interpersonales. Mostrando gran interés por conocer y entender los códigos verbales, escritos y no verbales. Porque no necesariamente cuando nos vamos a comunicar, nos comunicamos solo con palabras. Nos podemos comunicar con gestos o de forma escrita. Ustedes saben que, aunque muchas veces no hablemos el mismo idioma de otra persona, hay gestos que son como, por decirlo, universales. Cuando decimos que no, simplemente giramos la cabeza hacia los lados y decimos que no. Cuando decimos que sí, arriba y abajo. Y eso es en cualquier idioma. También hay buena comunicación cuando escuchamos, porque hay que saber escuchar, y observando y estableciendo diálogos con sentido. Logrando así un desarrollo laboral productivo integral y satisfactorio. Este es el esquema de la comunicación empresarial. Para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de manera diferente y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás. Hay una comunicación que está en un contexto donde hay un código. Con esos códigos llegamos a un mensaje. Ese mensaje lo emite, por decir algo, un emisor. Y lo recibe un receptor. ¿A través de qué? De un canal. Dentro del contexto de la comunicación. Ahora vamos a ver uno por uno cada uno de estos elementos. La comunicación es, por lo tanto, el intercambio de información entre un hablante y un oyente que utiliza el mismo código, que utiliza, por ejemplo, la misma lengua, o utiliza un lenguaje escrito, o el lenguaje de señas también es comunicación. ¿Cuál es el código? El código es el idioma que utiliza el emisor y el receptor. En nuestro caso, pues el idioma español puede ser francés, puede ser inglés o cualquier otro idioma, va a ser también un código. El mensaje es la información que se transmite entre el emisor y el receptor. El canal es la vía por la cual circula el mensaje, a través de ondas sonoras del aire y también a través de un papel escrito. Antiguamente, pues simplemente las personas se comunicaban con señales escritas. Algunos se comunicaban con señales de humo. Después, cuando empezaron a aparecer los inventos del mundo moderno, entonces apareció el teléfono, apareció el telégrafo. Después, los teléfonos se han ido modernizando. Aparecieron después, apareció el internet. Como les decía, el teléfono se fue modernizando. Entonces, apareció el WhatsApp, el correo electrónico. Ya hay muchas otras redes sociales, además del WhatsApp y el correo electrónico, que hay Twitter, que hay demás. Entonces, todas esas redes sociales hacen que los canales, que la vía por la cual circula el mensaje, ese canal se haya modernizado. A medida que va aumentando la tecnología, se va mejorando la tecnología, esos canales, pues ya son muchísimos. El emisor, pues el emisor es la palabra, es la persona de la cual procede el mensaje, es la persona que está emitiendo el mensaje. El receptor, pues es el que lo está recibiendo. En este momento, yo soy el emisor y ustedes son los receptores. El contexto es la situación en la que se desarrolla la respectiva comunicación. Tenemos aquí la comunicación de las organizaciones. Entonces, vamos a ver todo el proceso que tiene que ver con estas comunicaciones. La comunicación es una red que se teje en las organizaciones, la cual brinda un sistema de relaciones interpersonales basadas en códigos verbales, escritos y no verbales. ¿Por qué algunos son verbales? Algunos son verbales, son las palabras, los no verbales son simplemente entonces señas o muchas veces son los escritos que hacen las personas. ¿Se realiza a través de qué? De unos códigos a través de un canal para llegar a un receptor o a través de un mensaje para, a través de un emisor y tiene un contexto para comunicarse de forma efectiva. ¿Qué se deben emplear? ¿Entonces qué se debe emplear? Se debe emplear algo que se llama comunicación asertiva, más adelante vamos a ver qué es comunicación asertiva, para expresar de forma clara lo que se siente y se necesita. La comunicación verbal y no verbal que nos permite la interacción, ya sea de forma oral o escrita, y la comunicación a través de signos y señales que dan una idea clara de la comunicación en las organizaciones. Este es, como por decir así, la telaraña o la red en la cual se maneja la comunicación en todas las organizaciones. La comunicación entonces aquí vamos a ver una por una, que cada una de las partecitas que forman esa gran red, o esa gran telaraña que estamos viendo. Entonces la red hace referencia al conjunto de personas conectadas entre sí. El sistema es un conjunto de unidades o departamentos entre los que existen relaciones. La interacción oral es una actividad preponderante en la comunicación. La interacción escrita constituye uno de los grandes objetivos de la comunicación. Los signos son unidades capaces de transmitir contenidos representativos. Las señales son signos o gestos que informan algo o avisan algo. Entonces, mire que muchas veces no necesitamos decir palabras, sino que usted con un gesto o con un signo puede mostrar muchas cosas. Por eso es que es importante saber, cuando emitimos ese tipo de señales, ser muy cautos en el tipo de señal que hacemos o el gesto que hacemos, porque dice que algunos gestos pueden ser groseros, otros gestos pueden ser que simplemente son de descontento, y entonces nos debemos cuidar en ser muy cautos con esas señales. Los códigos verbales están formados por signos o palabras y un conjunto de reglas para combinarlas de forma adecuada. Hay códigos escritos, que es un conjunto de estrategias para producir textos, y códigos no verbales, están formados por signos distintos o palabras. Llegamos a la comunicación asertiva, que es la que ustedes van a necesitar para su desempeño profesional. Cuando trabajamos en cualquier empresa y vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos, debemos ser muy asertivos. Entonces vamos a ver que es comunicación asertiva. Así que cuando se expresa de forma clara lo que se piensa, lo que se siente o lo que necesita, sin nada de titubeos. Cuando usted quiere ser asertivo, usted debe expresarse de forma muy clara, sin tutubeos. Teniendo en cuenta los valores, los derechos y los sentimientos de los interlocutores. O sea, usted expresa sus sentimientos, expresa lo que usted siente y necesita, pero debe respetar a las personas que lo están escuchando también. Bien, la comunicación asertiva se transmite a través de, o sea, ¿cuándo la transmitimos? Cuando somos capaces de ser directos, podemos ser directos, sin ser groseros, usted puede ser directo sin ser grosero. Ser conciso, muy preciso lo que usted va a decir. Ser respetuoso y elegante. Usted puede afirmar su ser y establecer límites en las relaciones con las demás personas. Usted pone su límite y usted establece hasta dónde va su trabajo y cómo van a ser las relaciones con los compañeros. Usted siempre debe exponer sus sentimientos, exponer sus valores y respetar al otro, pero también poner como una especie de límites para que los demás lo respeten, porque normalmente la comunicación asertiva de eso se trata. Usted respeta a la persona que está trabajando con usted, pero usted al mismo tiempo tiene que sentar una posición para que el interlocutor lo respete. Así se aumentan las posibilidades de que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más sencillo abordar los conflictos. La comunicación asertiva se ha convertido en una estrategia trascendental en la vida cotidiana y marca la diferencia en la vida de las personas. Con toda seguridad, una persona asertiva y que sabe emplear bien esta comunicación tendrá una vida más tranquila y más satisfactoria, porque entre otras cosas tiene más probabilidades de éxito en las relaciones interpersonales. O sea, si yo comunico bien lo que yo quiero, lo que yo deseo, respetándome a mí y respetando a las demás, voy a tener éxito en mis relaciones interpersonales. Aumenta las expectativas de los mensajes transmitidos, que los mensajes transmitidos sean entendidos y aceptados. Desarrega una personalidad atractiva. Juega un papel al yo gano, tú ganas. Y habla con propiedad y efectividad. Siempre que yo quiero ser asertivo, debo hablar con propiedad y efectividad. Vamos a ver ahorita, entonces, el ejemplo de comunicación asertiva. Cuando una persona que está hablando, en este caso, de este ejemplo, el señor está hablando, el señor X, está hablando con su jefe y le está explicando de manera asertiva los motivos por los cuales él no va a poder entregar un trabajo. Vamos a ver cuándo se están cumpliendo las bases de la comunicación asertiva. Entonces, dice así. Buenos días, doctor. Me es completamente imposible, dice aquí que hay que acentuar la palabra imposible, entregar el informe de gestión a tiempo. La situación es que tengo tres informes financieros retrasados y además tengo que viajar fuera de la ciudad y no alcanzo a terminarlos. Así que, por favor, deme un espacio prudente para que pueda entregarle los informes completos. No le solicitaría si no fuera algo completamente excepcional. Mire que él es claro, directo, él simplemente dice por qué motivo no puede entregar los informes. Él dice que no los puede entregar a tiempo es porque tiene tres informes retrasados, que además tiene que viajar fuera de la ciudad y que no alcanza a terminar. Entonces, simplemente él está diciendo, por favor, deme un tiempo prudencial para yo poderlos entregar completos. Y además, también se disculpa, dice que no lo haría si no fuera algo completamente excepcional. Entonces, mire que él aquí no está dando disculpas, ni está inventándose cosas, sino que está diciendo lo que realmente él quiere. Simplemente un poquitico de plazo para entregar los informes completos. Ahora vamos a ver el ejemplo del señor que hace una comunicación no asertiva, que no hace lo que correspondería. La comunicación no asertiva es otro señor, en el mismo caso, que tiene que entregar un trabajo pero está retrasado. Entonces, aquí este señor ya no lo hace de la manera correcta. Entonces, dice así. Buenos días, doctor. No sé si podré entregar el informe de gestión que usted me solicitó. Entonces, dice, no sé si podré. Aquí ya él está dudando. Si puedo, no puedo. Ya aquí entró en duda. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuáles son las cosas? Él aquí no está diciendo por qué motivo no lo va a poder entregar. El otro señor sí decía, tengo tres informes retrasados y además tengo un viaje pendiente. Él aquí dice, tengo muchas cosas que hacer. Pues todos tenemos cosas que hacer. Y no me dará mucho tiempo. Ojalá pudiera. Entonces, dice él aquí, ojalá. Pero no puedo. Entonces, mire que ojalá pudiera, pero no puedo. Entonces, vuelve y cae en ese problema. Puedo intentarlo. Entonces, mire que él aquí vuelve y dice, primero dice que no puede, pero aquí va a decir, puedo intentarlo. Entonces, ya está fallando porque él ya está dudando si puede o no puede. Podría. Entonces, otra vez. Si puedo, puede intentarlo. Podría intentarlo. Y aquí ya dice que podría. Primero dijo que lo puede intentar. Ahorita está diciendo que podría. Entonces, ahí ya está fallando. Él no es seguro en lo que está diciendo. Pero se me hará complicado. Entonces, otra vez echa de para atrás. Primero dice que lo puede intentar. Luego que podría. Pero él dice que se le va a hacer complicado. Entonces, ahí está. Es la otra falla. Por eso le pido, por favor, si no le molesta, me permita entregar el informe un poco más tarde. Aquí, este es el ejemplo claro de una comunicación no asertiva. Porque él no está exponiendo claramente todos sus puntos de vista. Usted tiene que ser muy seguro de lo que está diciendo. Por qué motivo no puede entregar el trabajo a tiempo y simplemente pide más tiempo para entregarlo completo. Estos son los tipos de comunicación no asertiva y comunicación asertiva que se lleva, que es la que, la comunicación asertiva es la que nos va a llevar al éxito de las relaciones interpersonales con nuestros compañeros. Ahora yo quisiera escucharlos a ustedes respecto de la información que yo les dejé en la plataforma. ¿Sí la revisaron? ¿Los escucho? Sí, profe. Pero de la clase 1, ¿cierto? De las habilidades blandas. Sí, de las habilidades blandas y las habilidades duras. Sí, pues el trabajo, profe. Sí, sí hicieron el trabajo. También hicieron la tarea de la presentación en la plataforma. Sí, claro. ¿Dónde tenía que presentarse? Bueno. Sí, yo la hice. Sí, profe, ya la subimos. Bueno, listo. Además de eso, para esta semana tienen ahí un documento, otra, tienen otro videito que sería bueno que ahorita en el descanso de las dos sesiones lo vean. El video es acerca de la comunicación asertiva y la autoestima. Así, a grandes rasgos les voy a decir qué habla el video. El documento es de la autoestima y de la comunicación asertiva. ¿Qué habla el documento? ¿Qué habla el documento? Entonces, por eso no lo respetan, porque él no pone sus puntos de vista de manera clara. Entonces, los compañeros no lo van a respetar por eso. Ese es un ejemplo. El otro es un videito cortico de nueve minuticos, que ustedes lo pueden ver ahorita mientras hacemos el descanso, y habla de la comunicación en las organizaciones y lo importante que es para que las empresas se comuniquen. Perdón, que se comuniquen los empleados en las empresas y habla, el video habla principalmente de que uno tiene, que uno se comunica muchísimo más fácil con las personas que tienen puntos en común. Que por eso es que en la empresa, con los compañeros que usted tiene como más afinidad, entonces simplemente, simplemente con los que tienen más afinidad, usted con los que más se relaciona y con los que no tienen ningún como punto en común, escasamente buenos días, buenas tardes y no más. Y habla el documento que, perdón, el video, que pues no debería ser así, que siempre nosotros debemos tratar de conseguir cuáles son como esos puntos en común con los compañeros, no solamente con nuestros amigos, sino con los que no lo son, para poder que las relaciones en la empresa mejoren. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Les cuento. Dentro de ocho días va a ser el parcial. En la primera sesión, hacemos clase normalita, y después de la segunda sesión, entonces yo les subo el parcial a la plataforma, ustedes lo resuelven, y por la plataforma también me lo devuelven. En caso tal, como las comunicaciones pues han estado como enfermitas a ratos, en caso tal de que no lo puedan subir a la plataforma, saben de que me lo pueden mandar al correo. ¿Correcto? Sí, profe, vea, le hago una consulta, el término y el parcial es habilidades blandas y comunicación asertiva, o cuál es su nombre? Sí, es habilidades blandas, habilidades duras y comunicación asertiva. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Bueno. Entonces vamos a seguir aquí ya con la segunda parte. Gracias. 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 Bueno. Bueno, seguimos con la segunda parte, ya lo que tiene que ver propiamente con la práctica en las empresas, siguiendo con el ejemplo que traemos de la vez pasada, que primero formamos la empresa, hicimos todos los trámites en la Cámara de Comercio, en la Industria y Comercio, en Bomberos, Saico y Asimpro y demás. Si ustedes quieren tener la información, aquí la hicimos solamente teórica, yo les subí las diapositivas de lo que yo les dije acá en la clase pasada, ahí ya están en la segunda parte de la clase 1. Bien, hoy vamos a empezar a recordar lo que ustedes ya vieron hace un tiempito, todo lo que tiene que ver con las cuentas de activo, para poder identificarlas y poder llegar a hacer un balance general, ¿correcto? Vamos a recordar aquí los activos, entonces los activos son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Esta es una definición de activo. Yo ahora les di una definición de activo cortica que dice que son los bienes, bienes y derechos representados en dinero que tiene la empresa, que le prestan un servicio, ¿cierto? Que tienen un valor y les prestan un servicio. Aquí dice que es un recurso controlado por la entidad del que espera tener en el futuro beneficios económicos, surgidos a raíz de hechos pasados, que están controladas, que ese recurso económico está controlado y que es la consecuencia de un hecho pasado y que nos va a generar alguna utilidad, ¿sí? Porque cuando nosotros creamos, hacemos una empresa, tenemos una idea de negocio, lo que queremos nosotros es obtener utilidades. Nosotros jamás pensamos, cuando tenemos una idea de negocio, pensamos en las pérdidas. Nosotros siempre pensamos es que ese recurso que yo tengo, ese recurso económico, yo lo voy a invertir para obtener una utilidad. Vamos a recordar la dinámica del manejo de las cuentas de activo. Ustedes, si tienen alguna duda, inmediatamente me dicen para poder, que no les quede el vacío ahí e iniciar. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es ver qué saldo tienen las cuentas de activo. ¿Cómo es el movimiento? El movimiento de las cuentas que representan los recursos controlados por la empresa, o sea, los activos, dice que las cuentas de activo nacen, o sea, o aumentan por el débito. Aquí está el débito, aquí está la cuenta T. Acuérdense ustedes que ustedes tienen aquí la cuenta T. Aquí está pues muy bonita, muy elegante, pero esto es, mire, miremos esta rayita aquí y nos forma una cuenta T. Al lado izquierdo está el débito, al lado derecho está el crédito. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan? Bueno, y nos dice que todas las cuentas de activo, todas las cuentas de activo nacen por el lado de los débitos y aumentan por el débito. Si yo los voy a disminuir, si yo los voy a disminuir, entonces, o los voy a cancelar, entonces por el lado crédito. Por ejemplo, si a mi empresa le entran 100 pesos a caja, caja es un activo, aquí está el activo. Si entran a caja, nace el saldo por este lado y dice entraron a caja 100 pesos. Si yo me voy a gastar 50 pesos, yo los saco por este lado, por el lado crédito. Si hay alguna cosita que no se acuerdan bien, entonces por favor me dicen para recordarles. Normalmente las cuentas de activo tienen saldo débito. Casi todas las cuentas de activo tienen saldo débito. Hay unas que son la excepción a la regla, que son las provisiones y las depreciaciones. Pero de resto, todas las cuentas de activo deben tener saldo débito. Nacen y aumentan por el debe y disminuyen o se cancelan por el haber y el saldo normalmente es débito. Cuentas de activo. Entonces el activo se divide en activo corriente y activo no corriente. ¿Cuál es el activo corriente? Entonces lo que yo puedo convertir es dinero en efectivo o yo lo puedo convertir en efectivo más fácilmente. Por ejemplo, entonces dice acá que la entidad clasificará en activo corriente cuando se espera realizar el activo o tiene la intención. O sea, que se espera realizar es porque usted lo espera vender. Si usted lo tiene como activo corriente es porque usted espera antes de un año venderlo. Todo lo corriente comprende un año. Si es más de un año ya no es activo corriente. Si usted tiene para negociarlo o tramitar con él dentro de entre enero primero y diciembre 31, que es el periodo contable, entonces eso es un activo corriente. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. O sea, usted lo tiene, es para negociar. Entonces eso es un activo corriente. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes, lo que les decía ahorita, después del periodo sobre el que se informa. El activo es efectivo o equivalente efectivo, ¿cierto? Normalmente, porque ya ahorita tenemos que tener en cuenta las NIC. Entonces en la NIC 7 dice que si este se encuentra restringido y no puede ser intercambiado ni cancelado, ni utilizado para cancelar un pasivo, por un ejercicio mínimo de 12 meses después del ejercicio que se informa. Entonces, si el activo es efectivo o equivalente efectivo y no está restringido, debe ir en activo corriente. Entonces ahora sí vamos a ver los ejemplos de los activos corrientes. ¿Qué es un activo corriente? Entonces aquí tenemos efectivo y equivalente a efectivo. ¿Cuál es el efectivo y equivalente al efectivo? Lo que yo tengo en caja, ¿cierto? Lo que yo tengo en caja es dinero en efectivo. O es un cheque que al día siguiente o a la semana siguiente yo lo voy a consignar. Eso es efectivo o equivalente a efectivo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio que no me pagan ni en efectivo ni en cheque, sino que me pagan con una tarjeta débito o crédito, ese voucher también es efectivo o equivalente de efectivo. Entonces eso es una cuenta de activo corriente. Tenemos también activos financieros o inversiones de corto plazo. ¿Cuáles son esos activos financieros o inversiones de corto plazo? Las inversiones. Si yo compro acciones de una empresa X o una empresa Y y yo considero que las voy a vender, ¿cierto? Yo las compro y necesito venderlas antes de 12 meses, yo la puedo llevar en activo corriente. Si yo la pienso, si pienso quedarme con ellas más de 12 meses, entonces ya no las puedo considerar activo corriente. Pero si yo las tengo ahí solamente por 12 meses, eso sería un activo corriente. ¿Qué otra inversión a corto plazo? Un CDT, cuando las personas abren un CDT en el banco, entonces eso también es una inversión. Acciones en bonos, inversiones también en bonos, pueden ser inversiones en bonos. Hay muchos, hay muchas maneras de hacer esas, en los CDT, puedo invertir en bonos y papeles comerciales, en muchos otros títulos que ofrece el gobierno, yo puedo invertir mi dinero para tenerlo ahí, para tener una utilidad. Activos por impuestos. Esos activos por impuestos serían la retención en la fuente que le hacen a la empresa o me hacen a mí, que yo la voy acumulando durante todo el año y cuando voy a presentar mi declaración de renta, yo la puedo descontar. Entonces, esos son los anticipos de impuestos, esos activos por impuestos son los anticipos de impuestos que yo tengo a mi favor. Inventarios de mercancías. Entonces, es la mercancía que yo tengo para vender. Entonces, yo vendo camisas, vendo zapatos, vendo pantalones. Entonces, ese es el inventario de mercancías, lo que yo voy a vender. Yo vendo neveras, televisores, vendo electrodomésticos, vendo cemento, arena, lo que sea. Entonces, esa mercancía que yo le vendo a los clientes está incluida dentro del activo corriente en el inventario de mercancías. Luego viene la propiedad, planta y equipo disponible para la venta. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si no dice disponible para la venta, no iría en activo corriente. Es la que está disponible para la venta. O sea, yo la pienso vender antes de 12 meses. Si no dice disponible para la venta, no iría en activo corriente. Entonces, es el terreno, es el edificio, es el vehículo que yo tengo ahí en mis activos, pero que yo estoy pensando salir de ellos, o sea, vendérselo a un tercero antes de un año. Entonces, aquí los puedo, si yo pienso venderlo antes de un año, lo puedo llevar como un activo corriente. De lo contrario, no iría aquí, sino en los activos no corrientes, que ahorita los vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, los valores de cada uno de los activos, los sumamos y sacamos el subtotal del activo corriente. Entonces, recuerden, los activos corrientes son los que yo voy a convertir en dinero en efectivo más rápidamente. Por eso, ellos van aquí, ¿cómo sé yo cuál coloco primero? Los que son efectivo o los que más fácil convierto en efectivo. Aquí, efectivo equivalente en efectivo, pues ya caja, bancos, ¿cierto? ¿Cuáles siguen? Las inversiones, porque simplemente yo voy y saco la plata del banco que tengo en el CDT, la convierto rápido en efectivo. Los anticipos de impuestos, pues hay algunos que tengo que esperar al año siguiente para poderlo descontar en mi retención en la fuente. Las cuentas por cobrar, entonces se demora un poquitico más para yo poder obtener el efectivo, porque tengo que esperar que el cliente me pague. Y si el cliente no tiene con qué pagarme en el momento, pues me voy a demorar un poquito. Luego, ¿cuál sigue? El inventario de mercancías. Entonces, yo tengo, para poder convertir eso en efectivo, en equivalente a efectivo, yo tengo que vender la mercancía. Y si no la puedo vender, entonces me voy a demorar. Lo mismo, propiedad, planta y equipo, disponible para la venta. Yo me puedo demorar cierto tiempo para poderla vender. Entonces, mire, que lo que es efectivo o equivalente a efectivo, lo que se convierte más rápido en efectivo, va de primero, de segundo, de tercero. Y a medida de que yo me voy alejando de la facilidad para convertirlo en efectivo, lo voy colocando de último. Todos estos activos, entonces, ¿qué quiere decir? Yo lo sumo y obtengo mi activo corriente de la empresa que yo tengo. Ustedes simplemente suman lo que tienen en los activos no corrientes, lo que tienen en la caja, en el banco, la cuentica de ahorros, la mercancía que tienen y ahí está. Ya hicieron la primera parte de su balance inicial en su empresa, cuando usted va a iniciar una empresa. Ahí está la manera de hacerlo. Vamos a dejar hasta aquí, que ya me dice aquí el sistema que no tenemos en un minuto. Nos volvemos a conectar a las siete y media. Les recuerdo que vean el videíto para que sepan de lo que es la comunicación y la comunicación asertiva. Nos comunicamos a las siete y media. Para terminar acá, la parte de las cuentas del balance general. ¿Correcto? Listo, profe. Bueno, listo. Listo, profe. Nos vemos ahorita entonces. Bueno. Bueno, profe. Bueno. ¡Gracias. Para la última duty. Gracias.